Bien, estamos de vuelta con la información que ya le adelantábamos, según había reportado Radio Bio Bio, a los 90 años muere Fernando Caradima, un caso emblemático de los abusos sexuales en la Iglesia Católica de nuestro país, y fue anoche a las 21 horas con 20 minutos, según se registra ya, con su certificado de defunción que hemos conseguido a través de CNN Chile. Recordar que nadie había confirmado la noticia por parte de la Iglesia por decir que él estaba fuera de ella, por tanto no tenían información acerca de Fernando Caradima. La causa de muerte es una bronconeumonia, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión arterial, según se informa a esta hora en el certificado de defunción de Fernando Salvador Miguel Caradima Fariña, que muere a los 90 años, producto de temas cardíacos, pero también que se suman a otros problemas de base, como les mencionábamos, una bronconeumonia, una insuficiencia renal, diabetes, hipertensión arterial. Esto también se reúne con los antecedentes que le decíamos hace algunos momentos, que tenía que ver con que él a principios de junio fue derivado de un recinto asistencial, y producto de la capacidad y la poca capacidad de camas críticas, tuvo que ser devuelto al hogar San Juan de Dios, donde vivió en los últimos años. Recordemos que él, en el año 2018, fue expulsado de la Iglesia Católica por, y luego de ser comprobado, de ser abusador de menores en su minuto, pero finalmente, y luego de una investigación canónica, fue expulsado de la Iglesia Católica, quedando en este hogar, primero, porque, según se halló culpable, por estos abusos sexuales. A los 90 años, muere Fernando Caradima, en los próximos días, el ex religioso habría cumplido 91 años, ya venía con problemas de base cardíacos, pero que, según se ha informado en su certificado de defunción, habría muerto también producto de otras enfermedades de base, y una bronconeumonia que lo venía afectando ya en los últimos días. Diabetes mellitus, según se informa en el certificado de defunción, además de hipertensión arterial, esta insuficiencia renal, y más los problemas cardíacos que tenía de base, que lo habían hecho llegar también a recintos asistenciales. Hacía entonces un caso emblemático de abuso en la Iglesia de nuestro país, ya fuera de ella, por tanto, no había información por parte del episcopado, tampoco de la Iglesia Católica. Vamos a estar pendientes de nuestros equipos que se están movilizando a la comuna de Macul, donde estaba en este hogar, San Juan de Dios, en los últimos años, Fernando Caradima.